Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, bendiciones para cada uno de ustedes Estamos por acá en otra entrega más, seguimos entregando las bolsas ¡Salud ya! Entonces, entonces vamos a... Mira a ver, ponele el rayo McQueen Ya venimos por acá, vamos a entregar algo de ropa para niños, para niñas Entonces, vamos a entrar al hogar Vamos, entonces vamos a echar, digo yo Se levantaron con el pie izquierdo Vamos a entregar, vamos a entrar a la casa, vamos a ir a... ¿Qué dice Len? Yo vine a mi casa Sí, vamos a la casa ¿Querés en tu peluchito? Sí Bien chulo Elbirito, así va a ser mi hijo Entonces, amigos, estamos por acá con esta familia ¿Cómo se llama la cantante? Alicia Villarreal ¿Cómo te llamas? Yatzel Yatzel Casi mi tocayo, mira Axel y Yatzel Vamos a entrar acá con la doñita Buenos días Ya cerré Ya cerré Se nos regaló Yatzel 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 Sí Sí El papá de... De mi nieto nada más Ah bueno Sí Pues fíjense que nosotros nos mandamos una caja bastante grande de los Estados Unidos Ajá Entonces venden muchas prendas para niños, para niñas y para espositas más Ajá Entonces, eh... O sea, se tomó la iniciativa de repartirlos a muchas personas, a todas esas cosas Ajá Y lo único que hacemos es una grabación para que los vean el que sí Que sí los están entregando Ah, ya sí va Entonces, este... No sé... No sé ni cómo viene ahí No sé ni cómo ¿Cuál es el niño, Cindy? Este... Es que viene... O sea, que más... Más de niños Este... Ahí traen un peluchito Ah, ven esa, ya sabes tú Esa trae dos peluchitos Por favor Vienen ahí, y eso es la que trae dos peluchitos colocados Taquemoslo para que ella lo vea Para ver si le hace, si le quedan los niños Sí, la vez de verlos Exacto Bueno, entonces, por acá estamos en esta casita de doña Doñita Vos le quítate la naranja Y lleva tu peluchito ¿Quieres el osito? No, lo que pasa es que... Trae el osito y esto... Se lo da vos Ah, mira vos si se lo da vos Mira Ahí era un panda Mira, mira Ese habla ¿Y el papá que traes qué? Es para niños ¿Y el papá que traes qué? Es para niños No hombre, hay que apacharle el... Aquí ve Hay que encenderlo, ahí ve Ajá Esto es las baterías Ah, vienen nuevas Mira nene, las baterías Y aquí arriba me trae el... Ahí para arriba Mira Ahí está, ahora presione el pecho Ahí está Ahí está Ahí está Miren cabalita le voy a hacer... Sí Con batería no nene ¿Presione? Acá Gracias nene Presione el pecho Él habla Le tiene miedo Le tiene miedo Le tiene miedo El niño Dale vos ahí Dale vos ahí A ver Le tiene miedo Dale mejor Ah, el que no habla ¿Qué eres vos? ¿Vos querés el que no habla? Dale loso entonces Ay, qué bonito Le voy a dar el osito 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 ¿Te gusta nene? Cabalita viene como para ellos Sí ¿Te gusta? Mira Solo presionarle una vez Aquí ve Ahí está Ahí está Ahí ya De ahí se acaba ese Le presionas otra vez Despacio Ahí está Ahí está Ya, ese si no te da miedo nene ¿No da miedo? No Yaxel Yaxel Sí está bien Mira Te hubieras agarrado al otro Yaxel Ya están contentos Los niños Con rositas Esas son florecitas Esas son florecitas Mami Calidad, se siente Muy estúmero también Dale Usted en esa casa que mire El tuyo ¿Por qué no lo hacen de ruido? Solo el Ese no hace nada Que tiene ahí Pero por el momento No lo voy a dar nadie más Yo quiero ver otro Él quiere otro Él quiere otro, dice ¿Querés el oso? ¿Qué? Dale el oso Dale 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 No puede 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 Los niños son sinceros Sí Si Es un abrazo De verdad Claro Esa es la Candita La Candita es bien sincera ¿Por qué? ¿Qué dice la candita? Fue una casa en la que le regalaron una manzana. Le dijo a la señora, eso no me gusta. No, es para los ositos. A ver, déjenme las aquí y las vamos a guardar. Cuando se descargue una. No, no contesta. No, no contesta. No contesta, nene. Nene, no contesta. No contesta. No contesta. No, no contesta. generalmente caminaba la emoción se le quedan con la muñeca con un abacín pero era una de grande un machete como el sentido que sea pero ellos se tuvo un machete y un garabato y ahora saca tierra y ahora se sembran pozo pero bueno si en la vida me llamamos a niños no tenemos preocupación de nada ni de trabajo ni de gasto es la mejor vida que uno tiene la mejor etapa uno no se preocupa de nada nada pero ahora una de grandes muchachas es diferente si cambia uno pero hay niños tambien así chiquitos que el chiquito tiene que trabajar lamentablemente por la necesidad van a alustrar o asi como los que vivimos en sacualpa asi tambien asi como ellos pues deberian jugar esa etapa nunca se regresa no jessi no esta la rubia una de 8 años cuantos años tiene el? 4 el grande el tiene 3 van 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 a ser altos los niños pero como siempre va a peso no ha subido de peso pero creció el hijo de ella el hijo de ella es alto el hijo de ella es alto el hijo de ella es alto como por la mamá pues bien por la mamá le digo de la candy si hombre por eso no hombre por eso o sea que como dice la Cindy que el papá es alto al papá sacaron entonces sacó a ti que son bien chaparrita que parece como dicen por lo que nos regalaron gracias por lo que nos regalaron y usted nene? gracias dígale por lo que nos regalaron y ese no contesta no el va depresionado esta el peluche pero ese no contesta vean chulos son bien agradables caen bien no me los regalas no me los regalas tantea a la Emelyn cuidarlos los va a mantener pero con hambre son cosas serias ni aguanta la sobrina mucho menos yo los miro más calmados aparentemente aparentemente mi sobrina es de remoto es que eso es así los niños siempre son inquietos los niños uno anda ahí como que ya no y ellos todavía andan con las pilas al cien a jugar uno viene de la luz habla y el trabajo de ellos es jugar es lo único es jugar, comer y dormir eso es sabes mira ya va la Cindy eso es amor del bueno que solo peleamos pasamos vaya ya vieron amor del bueno yo se karate tira patadas al aire cada vez que esta durmiendo bueno entonces vamos a llegar por acá este video ahí van a ver ahí agradecemos en general a todos nuestros amigos ahí que siempre nos apoyan perdón entonces pues vamos a dejar esto por acá así es de que saludos bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos hasta la próxima